Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a una batalla de Total War Warhammer 2 contra 2 Luna torcida se enfrenta al mismísimo imperio y es que hemos cogido luna torcida porque en esta batalla amigos Vengo acompañados de mi queridísimo amigo el Kai, el cual ya conocéis de ese directo Pero tengo que antes mencionaros una cosa, hemos tenido, hemos estado gafados la verdad Porque resulta que la grabación, el sonido de Skype del Kai no lo captó Pero el como lo grabó y a el si le captó lo que hizo fue pasarme el archivo de sonido y lo hemos puesto encima Entonces la introducción no sale el porque el se puso a grabar la batalla a partir del segundo 45 de despliegue Pero en esta introducción pues no saldrá el saludándonos ni nada porque mi grabación no captó el sonido de Skype Y aún tengo que descubrir el porqué, pero bueno no pasa nada porque se contempla y se ve la batalla a su máxima perfección Y como digo a partir del segundo 45 antes del despliegue vais a ver como ya hablamos el Kai y yo De hecho al Kai lo escucharéis mejor porque él me va a pasar el archivo del sonido Y a mí me escucharéis un poquito peor pero aún así se me escucha Así que disfrutar de esta batalla porque es súper divertida y nos salió redonda Luchamos contra otros dos suscriptores así que sin más disfrutar de la batalla porque os lo merecéis Luna torcida y como habéis visto en la miniatura pues el Kai con los Goblins porque estaba liderado por los Goblins Y yo sito con el caudillo orco, siempre me intento ya sabéis hacer las miniaturas representativas Así que os sintáis en una atmósfera completa de Total War Warhammer ¿Cómo lo hemos titulado? El caisito luna torcida se enfrentará al imperio y veréis este divertido, gracioso y batalla rápida resultado amigos Exactamente, venga vamos allá Esto con nosotros es muy normal, siempre estamos de coña, siempre estamos metiéndonos el uno con el otro Collejas, esas cosas Yo si me asumo por la ventana le veo casi No, somos de Valencia, somos de la misma ciudad y ya de hecho hemos quedado en persona Y bueno ya sabéis que al Kai lo conocéis de ese famoso directo Y ya os digo que va a salir mucho más en mi canal, tanto en batallas y sobre todo también en Warhammer 2 Cositas que tenemos pensadas y bueno pues ya le he dicho Venga al Kai, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que salir ya en gameplay, tenemos que salir ya en batallas Y bueno pues aquí tenemos la primera batalla con Luna torcida Una batalla como dice el Kai, me ha gustado mucho su análisis De que traer algo diferente, algo que no estéis digamos acostumbrados Goblins, una batalla contra ofensiva, me gusta, me gusta mucho su análisis y es un tío de puta madre Así que a ver, a ver, a ver si funciona la táctica valenciana Ojito eh, a ver que tienen LOL Pues han hecho un despliegue conservador, vamos a movernos ya eh Vale, escucha, yo atacaría, hostia que hijos de puta, tienen batería de cohetes gesto tío Es normal, y muchísimos no Vale, pues tíos, nuestra artillería al lío Vale, van a por mis catapos, uf, 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 vea Arcabuceros, arcabuceros Acaban de cepillar mi artillería entera eh, pero tal cual, no te exagero eh, ya está huyendo Vale ¿Cómo empieza esto chicos? ¿Cómo empieza esto? Esto empieza duro eh Esto empieza duro, son muy buenos eh Son muy buenos jugadores Creo que deberíamos de empezar ya a avanzar, por lo menos intentar hacer una front line Porque los cohetes van a dispararnos hasta que se le acaben los cohetes No, 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 sí, escúchame, yo, una unidad mía está huyendo ya eh Sí, pero es de artillería, no te preocupes Igual esta se regrupa tío Pero no me mola eso nada tío Vale, yo voy a ir con la caballería por la derecha, madre mía tío Vale, que se llevan por la derecha, se llevan raceguard, se llevan caballeros del sol llameante Vale Y Boris Topbringer Tienen muchísima élite eh, muchísima Como tiene que ser Si te das cuenta, han sacrificado muchísimas unidades por élite Vale, por aquí vienen caballeros del sol llameante Uff Y caballeros semigrifos eh Tienen buen ejército, tienen muy buen ejército Porque siempre tengo que salir yo perjudica, aprovecha eh Lo malo es que no nos hemos puesto magia tío, imagínate los vórtices que habíamos podido lanzar ahí bonitos eh Ya, eso sí que es, hombre, si sabemos que la batalla es así chicos Tú ataca con tu artillería en cuanto puedas eh Si, si, yo la tengo moviéndome Y de hecho ya está disparando y estoy disparando a grandes espaderos He visto que por ahí están agrupaditos Vale, bien, bien, bien Y quieren pepinos Vale Yo creo que podemos hacerles un corro de la patata En plan como intimidarles Yo ya estoy muy cerca eh, ya estoy muy cerca con los míos Me voy a quitar lo de que no disparen los golis nocturnos para hacer la sorpresa eh Vale, van a por tu artillería eh, cuidado Si, que disparen a mi artillería tío, es lo normal, yo haría hecho lo mismo Vale, perfecto Vale, y mis orcos que vayan moviéndose Vale, yo estoy avanzando con la caballería que el Kai Importante dato, no tiene caballería La ha sacrificado por hostigadores Y yo estoy aquí con la caballería y merodeadores Para intentar ya por su... Voy a avanzar por aquí Oye, voy a trolear con la que tengo por aquí de... De goblins nocturnos Cuidado, cuidado Me voy a trolear eh Escúchame, estás mandando ya tus goblins nocturnos estos fanáticos eh Solamente una unidad Hostia, me ha visto, me ha visto, me ha visto tol rabo tío, me ha visto tol rabo Vale, vale, cargamos, cargamos por aquí Vamos a ir, eso es, eso es, eso es Merodeadores, venid Vale, estas dos que vengan para acá Estas dos yo creo que ya son suficientes por aquí Estos ya cerrando Venga Sito Vamos Sito Cuidado, cuidado Espérate porque por aquí Rodeadinha Uf, por aquí no sé yo qué decir eh Los putos cabrones estos me los follo tío Metido el pedo en su cara Recordamos que los merodeadores odiosos tienen eso que quitan movimiento al enemigo eh Vale, perfecto, yo estoy aquí sufriendo eh Ojo, ojo tío, tío, aguanta, aguanta por favor Te chuparé la polla tío, aguanta Dale tío, con condón, joder Espérate, voy a mandar esto En caballería me están cepillando bien eh Y eso que les estoy hostigando muchísimo eh Con los merodeadores Como he puteado con estos que son inmunes a desmobilización Les he jodido toda la línea tío Vale, vale, vale Mando a la infantería, al resto de infantería Vale, me tiro pedo, me tiro otro pedo Vale, 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 vale Buena emboscada por detrás, sí señor, sí señor Vale La caballería, estoy perdiendo en caballería eh Pero es normal Tienen caballeros en semirífito Pero les he hecho mucho daño eh Les he hecho mucho daño con los goblin nocturnos Fijaros chicos ¿A qué vida les hemos dejado? Race guard de élite de renombre Y yo con los goblin nocturnos Voy a retirarme con estos aunque sea A ver si me vuelve la caballería tío No pinta tan feo ¿no tío? No, 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 no No, no, no Mira por si acaso se te han regrupado Algunas de artillería que a mí me ha pasado eh Sí, 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 sí Estoy mandando que ataquen Perfecto tío Estoy mandando que ataquen Venga, me están volviendo Vamos goblins, vamos goblins Madre mía, ha salido bien la emboscada eh La emboscada Mirad como el Kai ha hecho ir por detrás Madre mía, ha salido muy bien esta batalla eh La liadita tío La liadita padre La alcadiña La liadinha Vamos a hacer el wag Y eso por aquí Buah, y por qué no me he puesto más fanático Si no habría disfrutado en culos ajenos tío Sí Yo, ¿sabes lo que he hecho con el franco izquierdo tío? Con los meloreadores o dioses y los goblins nocturnos He hostigado su caballería Vale, me tiro pedo aquí Y lo retengo Ya te pedo, ya te pedo Ya te pedo Es que los pedos molan mucho tío Recordemos que quitan 76% de velocidad y 76% de ataque O sea, es que directamente los dejas ahí puteados Vale, sigo hostigando eh Sigo hostigando su caballería Eso es lo que quería Vale, vale, vale Recuerda tío, flanco goblin, flanco fuerte Sí, y eso, es que mira Mira, tienen caballería élite máxima Caballeros en semigrifos de los grifitas reales Hostia, qué follada les estamos pegando tío Sí, sí, sí Qué barbaridad Mirad chicos, mirad que cierre por aquí con los meloreadores Y ahora hacemos 3 2, 1, velocidad de ataque Velocidad O sea, reducimos y los pillamos Fijaros aquí Como, hostia chaval Me acaban de cepillar Tu artillería me acaba de cepillar una unidad tío Traidor Esto con pieles verdes normal Es un traidor Si algo puede salir mal Saldrá mal Hostia, tío Vale, escúchame Vamos a reagruparnos Vamos a reagruparnos ¿Vale? Vale Vamos a reagruparnos Sí, porque nos hemos mezclado mucho tío Sí, porque Sí, sí, sí Ahora, ahora les quedan Caballería Ya no hay que seguir Pollas propias de pollas ajenas Joder, Dios mío La polla de un orco es gorda y verde El lado de un coblino es estrechita y larga Cuidado que nos carga por aquí, eh Con los race war Vale, hostia que carga Vale, ya está Carga su Hostia tío, pero esto Como ha sido una follada tan salvaje esto tío Porque es lo que he dicho Se han puesto demasiada élite tío Han optado por un ejército Menos numeroso y más élite Y nosotros hemos optado por el número Y la táctica Sí, sí, sí Y como le pueda cascar otro pedo en la cara Las grifitas no se pidan tío Te digo una cosa Guarda la repetición Y me gustaría Y esto te lo pido en directo delante de la gente En mi canal Subimos esta que es en directo Pero me gustaría que en tu canal Las hubieses comentado Porque lo merece, eh Lo merece esta batalla Me parece buena idea Lo merece porque Tú lo has hecho muy bien Con los meredadores Que te has en la estrategia de 10 Yo por el flanco derecho súper bien Y la carga de delante Nos hemos juntado en la parte de en medio Y les hemos destrozado la infantería por completo, eh Tío, una batalla de 7 minutos Sí, 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 sí Batalla de 7, voy a poner Impresionante, tío O sea, impresionante, chicos Y deciros una cosa Que los suscriptores no han jugado mal Lo que pasa que creo Que mi opinión Es mi opinión personal Que han gestionado mal el ejército En el sentido de Que se han escogido mal las tropas Pero jugar mal no han jugado mal Fíjate Nathan Custodio de Agravios Ha ido Mira qué ejército tiene, tío Hostia, tío El de caballería Es el de caballería Todo élite Todo élite, tío Y aún así Y aún así Cuando la veas repetida Si la has guardado Aún así Fíjate yo La caballería que tengo Aún así le he hecho muchísimo daño, tío A su caballería Le he hecho muchísimo daño O sea, he podido aguantar contra todo esto Ha estado muy bien Ha estado muy bien la batalla Y fíjate que nos ha sobrado un montón de ejército, eh Sí, 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 tío Yo prácticamente Prácticamente estoy entero, tío Prácticamente Bueno Bueno, eh, te enfoco a ti el Kai ¿Quieres comentar las bajas de sus unidades, etcétera? Realmente, eh, lo que me sorprende Es que con artillería no haya matado mucho Pero es que ellos sí que han actuado muy bien con sus cohetes Intentando Intentando que nuestras unidades de artillería huyan Sí Quizá podríamos haber mejorado dejando a nuestros generales cerca de la artillería Para que aguantaran igual uno o dos disparos más Sí Si podemos poner un pero a nuestra estrategia Pero el front line Es que aparte tú te has puesto un montón de unidades Y parecía como que estaban nuestros dos ejércitos unidos Si lo ven así rápido Sí Y mi ejército Como que yo creo que no se han terminado de oler Que había mucho ejército detrás de su culo Sí, exacto O sea que yo creo que la táctica que hemos usado Y eso que supuestamente iba a ser una contraofensiva Y al final acaba Ha sido una ofensiva por completo O sea, ha sido una carga hacia adelante Porque si nos quedábamos parados La batería de cohetes de gesto nos haría daño Aparte, darles margen con toda esa caballería de élite Al imperio no es buena idea Entonces creo que ha sido muy buena idea Como hemos avanzado Y yo creo que, ¿sabes? Yo creo que la clave de la victoria Y la parte del medio de la infantería Ha sido que tú te has juntado con tus merodeadores Y yo con la infantería de élite Y ahí es que han caído como nada, tío Han caído Y creo que Nathan, custodia de agravios Muy bien jugado por él Porque una de las unidades De los hipogrifos, los semigrifos Sí La ha movido Porque yo creo que se ha olido algo ya Ha visto que ya una unidad Sí Hostigadora Que es la que he lanzado en un principio Para... Como para trabarle su centro Yo tengo esa unidad que tiene inmune desmoralización Es lo que él lo ha querido usar para eso Simplemente para trabarle ahí Que no se moviera Completamente de agua Y él ha dicho Hostia, igual íbamos a acechadores Y ha salido una unidad de semigrifos Corriendo hacia donde no había nada Y lo ha hecho muy bien Porque me ha pillado todo mi ejército, tío Sí Bravo por él, ¿eh? Bravo por él Muy buena batalla, chicos Aquí si veis mis bajas Mi caudillo no ha hecho mucho Solo ha hecho el guaj Y lo del tema de cuerpo, cuerpo y defensa Mi infantería no ha hecho muchas bajas Porque ha llegado tarde Pero los orcos negros Fijaros como cuando Como le han mandado de frente Contra todas las infanterías Sí que ha hecho bastantes Si os dais cuenta Mis goblins y arqueros goblins nocturnos No han hecho tampoco muchas bajas Porque se han centrado en Con sus flechas envenenadas Debilitar sus tropas De caballería Que lo hemos hecho muy bien Y luego mis merodeadores Si os dais cuenta 28 bajas Que son pocas Pero son 28 de élite Yo ya sabéis que me he enfrentado Contra la máxima élite de caballería Y fijaros que estaban a tope O sea Lo he tenido muy difícil Y la verdad es que Aún así con lo poco que he tenido de caballería Se ha hecho muy bien Creo que la clave La victoria ha sido Que la buena idea Que hemos tenido de avanzar Y de luego juntarnos en el medio Con toda la infantería Rearruparnos Y ha sido muy buena batalla Pero hemos tenido que improvisar Porque nuestra estrategia inicial No era esa No, no, no era esa Para nada Para nada Para nada Era esa la estrategia Porque el planteamiento De estos suscriptores Ha sido completamente Diferente en la batalla Y fijaros como los ejércitos están Como digo Yo siempre opto más por el número Esta estrategia Yo creo que Sale bien Yo creo que los ejércitos Tal como están Puede salir bien Pero en este caso Creo que les ha salido mal Por la caballería Porque creo que Me ha cargado con todas las unidades Y la he debilitado demasiado Y luego ya No ha podido reagruparse Creo que Para que Nazan Me pudiese haber ganado A mí al Kai Creo que tenía que haber Dividido la caballería Y no haber cargado Con tantas unidades Pero bueno Como digo Creo que es una batalla Para subir repetida Y comentarla muchísimo mejor En repetición Así que si el Kai Lo hace Pues ya sabéis Chavales Bueno ¿Quiere decir alguna cosita más? Tío Un placer Yo puedo hacer publicidad De mi libro Entonces Claro Mi libro Luna de Plutón Pues nada Compañeros Yo tengo una campaña De luna torcida En mi canal Y esta estrategia De intentar acechar De intentar encontrar O buscar Que el enemigo Buscarle la sorpresa La podéis ver Muy repetidas veces Y funciona muy bien Y es muy divertida de jugar Sí Está muy bien Y con fanáticos Que esta vez Solamente hemos visto Unos poquitos Sí Y ya sabéis chicos Importante Que yo no me gustan A los Piles Verdes En este caso Hemos hecho el honor De luna torcida Porque sé que Al Kai le gusta Nos veremos en más batallas Con el Kai Chicos Primera batalla El Kai Muy buena batalla Divertida Entretenida Rápida Hemos Yo creo que Ha tardado más la grabación Hablando que la batalla en sí Pero bueno Sí Por supuesto Como siempre Somos un par de rolleros Somos un par de rolleros Valenciano Me cago en la leche Bueno chicos Un buen like Un buen comentario Que el Kai Y os responderemos Dadle me gusta Para que esta familia Siga creciendo Y nos vemos en más campos De batalla El Kai Hasta la próxima amigo El Kai Toma la gatito Toma la gatito Venga figura Un puto placer Esta sí que sí